Hoy estoy preguntón, estoy que me hago preguntas y digo, Hayabusa, ¿por qué Hayabusa? Igual que me he hecho antes la pregunta de por qué Blackbeard, ¿no? Pues Hayabusa, digo, voy a ver qué es Hayabusa, que he leído que es el nombre de halcón peregrino en japonés Y que me decimos los boomers, efectivo y wonder, es halcón peregrino en japonés, ahí pone, Hayabusa ¿Por qué los japoneses le pusieron Hayabusa a la... Hayabusa, a la Suzuki? Pues porque es el pájaro más rápido del mundo, no hay ningún animal que pueda seguir su ritmo De hecho caza pegando un golpe a un montón de velocidad con las garras He aquí en posición de ataque La máxima velocidad real medida fue en el 2005 cuando Ken Franklin registró el vuelo de un halcón A una velocidad máxima de 389 kilómetros por hora Por eso le puso Suzuki, este nombre, ya sabéis que también los orientales le gustan mucho a los pájaros y estas cosas A la Suzuki Hayabusa, vamos, es que claro, es que es Suzuki Hayabusa Y es porque es Suzuki halcón peregrino Y se lo puso también para tocarle los huevos a Honda Porque hasta que entró esta moto, pues la más rápida era la Blackbeard de Honda Vamos, que entró esta y le dijo a la Blackbeard Hasta luego, hasta luego Mari Carmen De hecho, esta moto fue la moto más rápida del mundo de fabricación en serie en superar los 300 kilómetros por hora El símbolo este que veis aquí, de esto, dicen que es Hayabusa en japonés Pero yo, a mí no me sale esto Ahí como veis, salen los símbolos diferentes Y yo creo que esto se lo han sacado aquí de la mano O a lo mejor es un acrónimo de algo o un diminutivo de algo Yo he buscado Hayabusa que me vea este símbolo y no lo he encontrado Os digo sinceramente, ¿es una moto que yo me compraría a día de hoy en 2024? Pues sí, porque tiene una seña de identidad muy marcada Porque es una moto muy especial No parece incómoda Y a día de hoy con esta moto, aunque te la compré vieja Esto es así Se ponga aquí, se ponga al lado Va a tener que sudar mucho Como poco para pasarte en aceleración Luego ya tú destraza en curva Pero bueno, esta moto en curva también se defiende Seguramente, no la he probado Pero no me importaría probarla Porque, no sé Tiene motos rápidas Pero esta moto, por lo peculiar que es Sí que me gustaría probarla Bueno, pues ya sabéis un poquito más de historia motociclística Que el que lo sabía muy bien Y el que no, pues ya la he aprendido Igual que yo Porque buscando estas cosas, pues yo también la aprendo Total, que al final aquí sacamos dos Sacas tú, porque ves esto, no tienes que buscarlo Y yo saco, porque lo busco Y aprendo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video